Orlando, vamos a interrumpir esta entrevista porque ya tenemos información que nos va llegando desde República Dominicana. En breves declaraciones de las partes que han intervenido en esta ronda de diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición del país suramericano. Reiteramos, en la sede de la Cancillería de República Dominicana, ubicada en Santo Domingo, la capital. Ahí vemos en imágenes, por ejemplo, al presidente Danilo Medina y al canciller de ese país. Vamos a escuchar en cualquier momento, tenemos, repito, declaraciones de las partes que han venido en esta ronda de diálogos. Recordemos, una representación del gobierno del presidente Nicolás Maduro, encabezada por Jorge Rodríguez, el también ministro para la comunicación y la información en Venezuela. Y una delegación conformada por la oposición venezolana, o una representación de la oposición en Venezuela. El objetivo, lo habíamos dicho, lo ha dicho nuestra compañera Madeleine García, enviada especial a Santo Domingo, dar cumplimiento a los seis puntos de la agenda que grosso modo que persiguen lograr la paz definitiva y la estabilidad en el país. Y una vez se garantice eso, bueno, pues de la mano trabajar por el bien del pueblo venezolano. Un pueblo que ha dicho tres veces en los últimos cinco meses sí a la paz, sí a la estabilidad, sí a la concordia, no a la violencia. Y lo ha dicho a través de las urnas, ¿verdad? A través de las elecciones. Vamos a escuchar entonces las declaraciones que ya se generan desde allí. Entre Venezuela y la oposición de ese país, teniendo a la República Dominicana como anfitrión y al presidente Danilo Medina a la cabeza, acompañado, asistido, del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado. También con el acompañamiento del expresidente del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Igualmente tenemos como países acompañantes a Nicaragua, a su excelencia, Denis Moncada Colindre, ministro de Relaciones Exteriores. De México, a su excelencia, Luis Pitigaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores. De Chile, a su excelencia, Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores. De Bolivia, al honorable señor Carlos Romero Benítez, ministro de Gobierno. Y de San Vicente y Granadinas, al honorable Camilo González, ministro de Finanzas, Economía, Desarrollo Sostenible e Información. Inmediatamente vamos a escuchar las palabras del presidente de la República Dominicana, país anfitrión, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Adelante, presidente. Bueno, formalmente buenas noches para todos y para todas. Van a tener la oportunidad de escuchar varias intervenciones, breves todas. Van a hablar tres de los cancilleres. El canciller de México, el canciller de Chile y el canciller de Nicaragua. Y por los comisionados venezolanos, hablará por la oposición el diputado Luis Florido y por el gobierno Jorge Rodríguez. Entonces, mis palabras serán sumamente breves y para economizarles a ustedes de la inquietud de hacer preguntas, queremos decirles que no vamos a responder preguntas en área de proteger el diálogo. Simplemente queremos decir que se ha avanzado notablemente. Como les dije la última vez, son seis grandes temas que estamos discutiendo. Y cada tema tiene un número de subtemas. Nos quedan algunos temas que hay que seguir discutiendo técnicamente. Y no podemos anunciar ninguno de los avances que hemos tenido, porque es un paquete de... Es un conjunto. Y hasta que no se aborde el conjunto total de los temas, y se llegue a acuerdos o desacuerdos sobre todos, no podemos anunciar ninguno. Porque de un tema depende el siguiente. Y para eso hemos decidido montar una reunión de trabajo el día 11 de enero. De dos comisiones en las que no necesariamente estén todos los cancilleres. Y el día 12 montamos de nuevo la mesa con la presencia de todos los cancilleres aquí en la República Dominicana. El diálogo se está desarrollando en un ambiente de seriedad total. Y para protegerlo, en el día de hoy hemos decidido que solamente habrán dos voceros oficiales. Un vocero por el gobierno que será Jorge Rodríguez, y un vocero por la oposición que será Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional. De tal manera que cualquier declaración que dé un miembro de la oposición o un miembro del gobierno que no tenga que ver con esos dos voceros, no tienen carácter oficial. Solo ellos dos a partir de ahora hablarán acerca de los temas que se están tratando en esta mesa de diálogo. Entonces repito, grandes avances, algunos temas todavía que hay que discutir técnicamente. Una reunión de trabajo el día 11, el día 12 se instala la mesa de nuevo, y dos voceros. Uno por lo cual, otro por el gobierno. Bueno, para enriquecer el punto de vista que tenemos tanto el equipo de seguimiento del diálogo, que son los cancilleres, más el expresidente Rodríguez Zapatero y el canciller dominicano y quien les habla, vamos entonces a dar la palabra, ¿cuál hablará primero? ¿Cualquiera? Al canciller Avidigaray de México, que dará alguna palabra, luego el canciller de Chile y finalmente el de Nicaragua. Y entonces vendrá primero el señor Jorge Rodríguez y luego Luis Florido. Canciller, tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias y muy buenas noches. Es un privilegio estar con usted, con el canciller Vargas y con todo el equipo de trabajo aquí en Santo Domingo. Señor presidente, agradecemos su hospitalidad y la excelente labor de facilitación que usted personalmente ha llevado a cabo, señor presidente. Quiero referirme a lo que hemos observado el día de hoy y en los días precedentes. Con respecto al proceso de negociación política entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los representantes de la oposición. Lo que hemos observado el día de hoy es seriedad. Las partes, ambas, se han comportado con seriedad en un proceso de negociación de calidad a la altura del tamaño del reto que enfrenta Venezuela. Es un proceso que tiene método y que tiene orden. Los avances, como ha referido el presidente Medina, son avances parciales. Relevantes sí, pero todavía no se ha llegado al final del camino. Por lo tanto, el proceso continúa. Y las partes han acordado tiempos y método para continuar con este diálogo. El próximo día 12 de enero, aquí mismo en la República Bolivariana de Venezuela, será un honor nuevamente estar con la filtrionía este día. Muchas gracias y felicidades. Bueno, en primer lugar, quisiera, en nombre del gobierno de Chile, agradecer al presidente Medina por su liderazgo. Para traernos a este punto, al igual que al canciller Pérez. Sin ellos sería difícil constatar avances significativos que se han producido entre las partes. Tanto el gobierno venezolano como la oposición han negociado seriamente sobre la base del documento borrador que se les entregó la vez pasada. Son seis puntos, todos ellos complejos. Los seis puntos han sido tratados. Ya no ha habido avances significativos en muchos de ellos. Pero todavía queda, como dijo alguien, trabajo técnico o de carpintería. Y en los detalles está, a veces, la clave de que los acudidos puedan ser firmes, duraderos, sustentables. Y por eso, entonces, es necesario un poco más de tiempo. Y para ese propósito, los cancilleres estaremos nuevamente junto al presidente, al canciller, dos partes. Nuestra esperanza es que en ese momento se va a cerrar este proceso. Se va a cerrar el acuerdo. Pero quiero subrayar de manera importante que hemos notado una voluntad de negociar seriamente. No simplemente de que las partes se intercambien discursos. No, ha habido trabajo concreto, lo valoramos, el trabajo no está terminado, pero yo creo que estamos cerca de la meta. Y por eso, entonces, estaremos de vuelta acá en República Dominicana, señor presidente, con su liderazgo y el de su canciller, para que los propios venezolanos lleguen al acuerdo tan anhelado de una salida pacífica, política, a la crisis que vive este país. Muchas gracias. Gracias, señor Caragua. Gracias, presidente. Ha sido una reunión muy positiva, muy constructiva, con excelente disposición de la delegación del gobierno de Venezuela y de la delegación de la oposición para acercarse, aproximarse a acuerdos, para lograr los censos necesarios para lograr la paz y la estabilidad en Venezuela. Nos reuniremos el próximo día 12, en donde tanto el gobierno como la oposición están poniendo sus mejores esfuerzos, sus mejores voluntades, para lograr consensuar los acuerdos que se están buscando. Agradecemos al presidente Medina, al canciller, por sus amables atenciones, y muchas gracias. Bueno, nosotros nos retiramos y les dejamos el escenario primero a la delegación de la oposición y luego, primero a la del gobierno y luego a la de la oposición. Por nuestra parte, buenas noches y muchas gracias por su espera. Y a ustedes, buen viaje. Ahí estaban entonces las declaraciones de las partes que han acompañado este diálogo entre la delegación del gobierno bolivariano y la oposición en Venezuela. Decía el presidente Danilo Medina, mientras no se aborde el conjunto total de los temas y no se aborde todo, no podemos dar conclusiones. Algo les puedo asegurar, decía el jefe de Estado Dominicano, hay grandes avances. Decidimos juntar una reunión de trabajo los días 11 y 12 de enero. El 11 de enero, con dos comisiones, y al día siguiente, vamos a sumar a todos los cancilleres de los países acompañantes. En aras de proteger el diálogo, y cito aquí, entre comillas, porque así lo decía el presidente Danilo Medina, reitero, proteger el diálogo, no vamos a responder preguntas a la prensa. A partir de ahora, solo Jorge Rodríguez y la persona encargada de convertirse en vocera de la oposición venezolana, serán quienes estén dando información. Nadie más tendrá validez ante la prensa en torno a cualquier declaración que pudiera emitir sobre esta ronda de diálogos por la paz y la estabilidad de Venezuela, decía el presidente Danilo Medina, quien a continuación le daba la voz, la palabra, a los cancilleres, tres de ellos. Por ejemplo, Luis Videgaray, el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, quien palabras más, palabras menos decía, ambas partes se han comportado con seriedad. Es algo que quería resaltar el canciller Videgaray, la seriedad con la cual se desarrolló esta ronda de conversaciones frente al proceso que se está desarrollando. Hay grandes avances, pero no ha concluido. Continuaremos el próximo 12 de enero, decía, en República Dominicana. Madelaine García, usted lo sabe, se encuentra en esa ronda de conversaciones cubriendo directamente para Telesur. En cualquier momento vamos a enlazar con ella, pero antes vamos a escuchar las declaraciones de la representación del gobierno bolivariano, en la persona de Jorge Rodríguez, quien ya hará uso de la palabra. Vamos a escuchar. Las declaraciones del presidente de la República, de los cancilleres de México, Chile y Nicaragua, tal como anunciaba el presidente Medina, vamos a escuchar al vocero del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien está acompañado por Delsi Rodríguez, quien es la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, por Elías Agua, ministro de Educación, y por Roy Chatterton, embajador de Venezuela, ante la OEA. Jorge Rodríguez, adelante. Muy buenas noches. Siempre agradeceremos y aprovechamos cada oportunidad que estamos frente a los medios de comunicación de Venezuela, de República Dominicana y del mundo entero para expresar nuestro agradecimiento eterno al pueblo de República Dominicana, a su presidente Danilo Medina, al canciller de República Dominicana, Miguel Vargas. Agradecemos también la presencia tenaz, la presencia obsesiva en un sentido positivo del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapateros, quienes fungen como facilitadores de este proceso de diálogo para la convivencia pacífica y democrática entre todas y todos los habitantes de nuestra patria Venezuela. Agradecemos también el esfuerzo y el trabajo de los cancilleres de las hermanas República de México, de Chile, de San Vincen y las Granadinas, de Nicaragua y de Bolivia, que como bien escucharon ustedes, han tenido una parte importantísima en su condición de acompañantes y facilitadores del diálogo. Ha sido el día de hoy un evento constructivo, hemos avanzado mucho en estos seis temas de la agenda que nos hemos puesto las partes involucradas, nosotros nos sentimos felices de que sea la palabra, de que sea el diálogo el que se imponga en, que se imponga como método para dirimir nuestros asuntos políticos y sociales en Venezuela. Nunca más la violencia, no aceptamos injerencia de ningún tipo por parte de groseras potencias que se creen gendarmes del mundo. Aquí estamos los venezolanos, entre venezolanos, resolviendo asuntos que sólo competen a las venezolanas y a los venezolanos. Hemos avanzado mucho, las partes hemos establecido nuestra disposición a mantenernos en este proceso de diálogo que aun cuando es un proceso arduo nos ha permitido avanzar bastante. Hemos considerado los seis puntos de la agenda los seis puntos de la agenda que a su vez tienen elementos complejos que deben ser atendidos y todos y en todos ellos hemos logrado acercamientos importantes. Nos vemos entonces el próximo día 11 de enero para una reunión de trabajo con la oposición venezolana el día 12 continuamos con la presencia de los cancilleres de los países invitados como acompañantes y hasta ahora seguimos insistiendo en la fuerza del optimismo. Creo que es una muy buena noticia para las venezolanas y los venezolanos que estamos sentados que estamos avanzando que no son reuniones para la retórica sino que son reuniones para la construcción de un acuerdo de convivencia democrática. Es una buena noticia para Venezuela que estaremos y viviremos estas navidades en absoluta paz. Y es una buena noticia para el mundo entero que de algún modo hemos aportado nuestro grano de arena en el sentido de que la política debe ser la moneda debe ser el instrumento con la que dirimamos nuestros asuntos. no las balas no la muerte no la segregación racial no la siembra de violencia no la imposición de guerras psicológicas de guerras económicas ni de bloqueos económicos y financieros. Debe ser la palabra. Hoy hemos ratificado nuevamente y creo que hay acuerdos entre las partes en que los asuntos de venezolanos se dirimen entre venezolanos. Rechazamos en ese sentido un terrible comunicado un grosero comunicado que haya hecho el Departamento de Estado en una intención clara el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en una intención clara de boicotear este esfuerzo de diálogo. Aquí le estamos dando la respuesta a ese comunicado. Estamos sentados nos mantenemos en el diálogo y estamos seguros que en la reunión del 11 de enero avanzaremos de manera definitiva. Muchas gracias. Feliz Navidad a todas y a todos. Era entonces la declaración de Jorge Rodríguez el representante del Gobierno Bolivariano en estos diálogos de paz. ¿Qué decía Jorge Rodríguez? Bueno, en primer lugar agradecer a las autoridades de República Dominicana al presidente Danilo Medina y al canciller Miguel Vargas un agradecimiento especial decía al expresidente del Gobierno Español José Luis Rodríguez Zapatero también agradeció Jorge Rodríguez el esfuerzo y el trabajo de los cancilleres de México Chile San Vicente y Granadinas Nicaragua y Bolivia quienes han asistido en condición de acompañantes y facilitadores decía también Rodríguez hemos avanzado mucho en los seis temas de la agenda nos sentimos felices en que sea la palabra el que se imponga nunca más la violencia no aceptamos la injerencia de ningún tipo por parte de groseras potencias más adelante afirmaba aquí estamos los venezolanos decidiendo lo que nos compete a los venezolanos en todos los puntos de la agenda hemos logrado acercamientos esto lo recalcaba nos volveremos a ver decía Jorge Rodríguez los próximos días 11 y 12 de enero aquí en República Dominicana seguimos insistiendo en la fuerza del optimismo el hecho de que estemos sentados también reflexionaba dialogando avanzando en las conversaciones es una buena noticia para Venezuela no las balas no la muerte no la segregación racial sino el diálogo debe ser la vía para solucionar nuestras diferencias y este contexto lo aprovechaba Jorge Rodríguez para realizar el comunicado del Departamento de Estado que catalogaba él era un intento de boicotear este proceso de diálogo estamos entonces viendo la disposición de la representación de la oposición venezolana para ofrecer sus declaraciones lo escuchamos que tiene que dar sobre el encuentro del día de hoy el vocero de esta oposición tal como lo decía el presidente Danilo Medina lo será Luis Borges pero en esta ocasión va a hablar el diputado Luis Florido quien se ha hecho acompañar por supuesto de Julio Borges perdón presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela del señor Vicente Díaz de Eudoro González de Luis Aquiles Moreno de Timoteo Zambrano de Manuel Rosales y Gustavo Velázquez sin más les dejo perdón Luis Carlos Padilla y Simón Calzadilla y Simón Calzadilla muy bien señor Luis Florido tiene la palabra muchas gracias saludos a todos los medios de comunicación agradecemos en primer lugar al presidente Danilo Medina por su generosidad al albergar al pueblo venezolano acá porque nosotros estamos representando al pueblo venezolano que tiene aspiración de cambio que tiene hambre de justicia que quiere resolver sus graves problemas sociales de falta de medicamentos de alimentos que quiere tener elecciones competitivas que quiere además restituir funciones de su asamblea nacional que quiere liberar que quiere liberar a sus esos políticos agradecemos al presidente como tal a su canciller Miguel Vargas agradecemos a los cancilleres de México de Chile de Bolivia de El Agua de San Vicente agradecemos al presidente Zapatero y sobre todo un agradecimiento muy especial a toda la comunidad internacional que ha permitido que se estén dando estos encuentros producto de un proceso que nos lleva a una negociación política internacional para resolver los temas que antes hemos citado el clima de la reunión ha sido positivo ha sido constructivo hemos ido avanzando en algunos temas falta todavía avanzar en otros recordemos que queremos un acuerdo que se pueda cumplir que sea verificable y por tanto al no haber concluido en todos los temas necesitamos otra reunión para que pueda haber un acuerdo permanente la fecha será el día 11 de diciembre donde tendremos 11 de enero donde tendremos reunión de trabajo y el 12 de enero así que nosotros continuaremos avanzando en una agenda que es la agenda del país que es la agenda de todos los venezolanos por el rescate de los derechos y sobre todo con la responsabilidad que sabemos tenemos quienes estamos en este proceso de negociación que es la delegación del pueblo de Venezuela que está aspirando como tal lo dije cambio así que buenas noches y continuaremos en esta jornada que nos conduzca hacia este proceso de libertad de Venezuela muchas gracias las declaraciones de Luis Florido representante de la oposición venezolana como decía más temprano el presidente Danilo Medina solo lo que emita en este caso Luis Florido en representación de la oposición venezolana y Jorge Rodríguez en representación del gobierno bolivariano será de validez en torno a la mesa de diálogo ninguna otra voz digo tendrá esa validez se le concederá esa validez sobre lo que se pudo haber acordado en el seno de estas conversaciones